Música Tratamiento reparador intensivo Este producto está concebido especialmente para aquel cabello maltratado sea por agentes externos como el sol, también por químicos como tintes, desrices, decoloraciones que va a dar al cabello una mejor textura y lo va a dejar con más vida se recomienda que se use después del lavado y dejarlo aproximadamente de 5 a 15 minutos para luego retirarlo del cabello con abundante agua Rafa que el network es el éxito justo en tus pies la forma de tener al fin vida y prosperidad Música 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 Música